En esta ocasión me gustaría darte una pauta concreta para las personas a las que estás ayudando porque tienen algún tipo de fobia. En muchas ocasiones esas personas se van a bloquear en algún momento de la terapia, es bastante frecuente que esto suceda, ese bloqueo le puede generar incluso ansiedad e incluso ganas de abandono, porque el nerviosismo es muy alto. Tienes que ser consciente que los miedos que sienten las personas con fobias en algunas ocasiones les puede llegar a superar, sobre todo cuando están asociados a momentos suyos de estrés personal, ya sea por la vida profesional, por problemas suyos personales que no tienen nada que ver con la terapia. El primer punto que tienes que valorar es ¿estamos en un nivel de jerarquía adecuado o hemos tratado de utilizar un elemento de la jerarquía demasiado elevado? ¿Necesitamos dividir el elemento de la jerarquía que estamos trabajando en elementos menores y empezar por algo un poco más sencillo para este paciente? Si la respuesta es no creo que el elemento de la jerarquía es el adecuado, debes continuar adelante con él, pero, y aquí está un poco la pauta, dándole permiso al paciente para que durante esos días no haga nada, no haga nada, diciéndole no te preocupes, no buscamos avanzar a un ritmo mayor del que tu mente esté preparada para avanzar. Si durante estos días no ves que te cuesta mucho, ves que es demasiado difícil, ves que no puedes, tu mente se está configurando automáticamente para lograrlo. Simplemente por la motivación y el interés que tú estás teniendo en evolucionar, en avanzar y en superar este miedo, tu mente se está configurando para ello. La experiencia que yo tengo con pacientes con fobias me indican que en todos los casos que he tenido, y he tenido ya muchísimos casos de pacientes con fobias, su mente a lo largo de la terapia se configuraba para la recuperación, para deshacerse de esa fobia. Lo que pasa es que en algunas ocasiones el paciente cree que ya es el momento para enfrentarse a un nivel de la jerarquía determinado, de repente siente muchísimo pánico, se bloquea y dice, no soy capaz, nunca voy a ser capaz y tengo ganas de abandonar. Cuando suceda esto, hazle ver que estás muy familiarizado con esa situación que la has visto ya muchas veces, que es algo normal y que puede el paciente permitirse el no hacer nada, el simplemente dejar que pasen unos días y al cabo de unos días, cuando el paciente note que está preparado, díselo incluso así, cuando tú notes que tu mente ya está preparada para enfrentarte a esto o para dar ese paso, para llevar a cabo este comportamiento, pues justo en ese momento puedes hacerlo. Ese momento va a llegar, va a llegar de manera espontánea, de manera automática. Entonces simplemente deja que pasen unos días, es posible que ahora no sea el momento, pero sí lo va a ser dentro de unos días. Yo a un paciente justo hoy se lo comparaba, a un paciente con fobia, se lo comparaba con una fractura, ¿vale? Si, bueno, es que este paciente es médico y una de las cosas que yo utilizo mucho en consulta es utilizar metáforas que el paciente entienda rápidamente, ya sea por su profesión o por vivencias suyas. Y me di cuenta que cuando estaba poniendo la comparación con la fractura, el paciente hacía así con la cabeza en plan, ostras, te estoy entendiendo, Fernando, estoy entendiendo bien lo que quieres decir. Y lo que yo le planteaba es que cuando rompes, por ejemplo, un brazo, no sirve de nada meter mucha prisa para que la fractura se recupere en un día o en dos días. No puedes hacer nada para que un hueso se cure en un día. Es imposible que un hueso se cure en un día. Lo que tienes que hacer es llevar a cabo un procedimiento que a lo mejor es escayolarlo o algún método nuevo que haya ahora en medicina, no lo sé, pero al fin y al cabo es llevar a cabo un procedimiento conocido, estudiado y fiable y a partir de ese procedimiento dejar que las cosas vayan sucediendo a su ritmo. Si tú la terapia que estás llevando a cabo, que es una terapia de exposición progresiva, ves que es la adecuada y te garantizo totalmente que sí que es la adecuada porque viene dando centenares y centenares de buenos resultados ya no sólo en mi consulta, sino en todas las consultas de todos los psicólogos que yo conozco y es el método más avalado científicamente. Entonces debes confiar plenamente en este método, sabes que lo estás aplicando bien, pero sabes que cuando pones esa escayola hay veces en donde hace falta esperar una semana y hay veces que hace falta esperar un par de semanas para enfrentarse a ese nivel de jerarquía. El paciente debe de sentir en muchas ocasiones esa tranquilidad. Entonces, si tú ves que está en un estado de un poco de nerviosismo o medianamente nerviosismo, ánímale para avanzar. Si ves que está en un estado de alto, en un estado de pánico, en un estado de bloqueo, en un estado de inmovilidad, de no ser capaz, transmitele la libertad en ese momento de simplemente no hacer nada y dejar que las cosas vayan sucediendo a su ritmo. Anotar que está preparado o preparada para eso. Ojo, está bien que durante ese periodo vayas hablando con él, no vale en plan, bueno, pues te veo al cabo de dos meses y ya veremos. No, 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 no. El paciente tiene que encontrarse dentro de la terapia, tiene que encontrarse supervisado, tiene que haber espacios para seguir hablando con esto, porque si no le va a bajar la motivación y va a desconectar. Pero si sigue en ese espacio terapéutico, sigue sabiendo que está dentro de un proceso y dentro de un camino, puedes darle la libertad de que no haya avances de una semana para otra, porque no pasa nada. El proceso terapéutico en muchas ocasiones tiene estos stand-by, les podemos llamar, y son totalmente normales. Bueno, espero que te haya gustado este consejo. Insisto, la experiencia me ha dicho que hay veces en donde hace falta relajar al paciente de este modo, te animo mucho a hacerlo así. Y te dejo ya con el resto del curso que estás haciendo de la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Espero que disfrutes mucho de él y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta luego!